Este papel no lo tiene absolutamente nadie. Nadie, es exclusivo de la tarde. Primero esta frase, hay un montón de novedades. Sí. ¿Qué dice acá? El poder ya está revocado. Bueno, a ver, para quienes se van sumando y tal vez no están conectados en X y no están en las redes sociales, la novedad de ayer a hoy circuló en X. Sarah Stewart dice que tiene un poder que revoca cualquier otro tipo de poder, ¿es así? Este comunicado es oficial, lo redactaron los abogados de Lola y Bárbara Lanata y hay que mirar, cuando uno mira un escrito que fue redactado por un abogado, por un juez, siempre hay que ir a la mayúscula o a la negrita. Sí. Voy a ir primero a la mayúscula que te da los puntos centrales de este escrito. El primero recién lo leímos. El poder ya está revocado. De pronto, ¿cuál poder? El de Sarah Stewart Brown, la mamá de Lola, que es anterior al de Elba, o el de Elba. El de Elba Marcovecchio. Claro. Ante cribano público ayer, no vale más, dicen los abogados y es oficial. Es la primera vez que hablan de alguna manera de forma... Es tremendo porque, a ver, van pasando los días y uno piensa que ya no va a haber otra novedad. Y aparecen estas cosas. Aparece un poder más, todavía más poderoso, con más alcance, que le quita el poder a cualquier otro existente y es el que tendría entonces Sarah Stewart. ¿Te acordás cuando te dije hace dos meses? Empezó la guerra. Se viene una guerra. Ya me la anticiparon, se viene y se vino. Lo voy a decir quizá caiga mal, pero es las cosas como son. Empezó la guerra por la herencia de la nata. Uy, no sé qué es lo que acabas de decir, Diego. Porque la nata sigue peleando por su vida, está grave, pero él va batallando. Agarraron una tiza. ¿Viste cuando jugás al fútbol en el barrio? A ver, ¿qué marcas? Bueno, esta es la cancha. Dibujaron la cancha y le marcaron a Elba Marcovecchio cuál es su límite. Sí. Ahora... ¿Qué le corresponde? Resumo esto. ¿Qué le corresponde a Elba según lo que está escrito por los abogados de Lola y Bárbara? Nada. Bueno... Nada. Pero este papelito no saben la cantidad de información que tiene. Por ejemplo, por ejemplo, en esta hoja de papel nos cuenta la historia que Jorge Lanata y Elba Marcovecchio de común acuerdo decidieron separar sus bienes. O sea, nadie puede reclamarle al otro nada. Hicieron una separación. Digamos, esto es prolijo. Claro. ¿Por qué te digo nada? Pero eso no lo sabíamos hasta ahora. El poder ya está revocado, no es una novedad. Circuló ayer a través de un tuit de Mario Julio Oliván. Ahora, esto es nuevo. Separación. ¿La puedo mostrar la carta o todavía no? Separación de bienes. ¿Qué pasa? ¿Tenemos nota con Sara? Sí. ¿Tenemos nota con Kiguita? Rompe el cielo. No habló. Sara. ¿La primera vez? No, chicos. Tremendo. Es la mujer del poder. A ver, hasta ahora la mujer del poder era Elba Marcovecchio. Es la que tiene el ancho de espada. Exactamente. Esto es un partido de truco. Y es tremendo porque estamos hablando de un hombre que es Jorge Lanata, que es un periodista por todos conocidos, que hace cuatro meses que está peleando por su vida y realmente ahora es a ver quién la tiene. A ver, pero está bien esto que está pasando. Digo, para algo está el derecho y todo esto está amparado en un código civil y comercial, sobre todo con muchas novedades a partir del año 2015 cuando fue reformado. Y lo único que hacen es ejercer el derecho. Digo, por algo existen las leyes. Porque hoy, aunque la jueza no se atreva a admitirlo, a declararlo judicialmente, la nata está incapacitado de poder tomar decisiones sobre su vida en cualquier aspecto. Ahora, hoy nos acompaña un abogado, ya en otras oportunidades estuvo con nosotros. En el día de hoy, el doctor Matías Garcete Suárez nos va a poder explicar cómo es que este poder que tiene Kihuita es superior al poder que tenía Elba Marcovecchio. Tiene el código civil y comercial en la mesa. Un traje a Calibur para que se pueda explicar desde el código civil y comercial. Desde el código civil. ¿Hay poder irrevocable? Perdón. Espera, un segundito. Vamos a acomodarnos, Dieguito. Dale, vamos a acomodarnos todos y estamos realmente con información que va llegando de último momento. Nos acaba de decir Natalia Palmeiro que tenemos nota con la mujer del día. Bien. Definitivamente. Esta mujer es la que hoy tiene la sartén por el mango. Sara Stewart, que es una mujer, bueno, que fue... ¿Cuánto tiempo pareja de la nata? A ver, parejas tuvieron más de 15 años. Es la mamá de Lola. En el medio una hija. Se conocen hace 28 años. Podemos decir eso. Espera, repasemos esa información. Pero podemos marcar algo. Ninguna de las parejas de la nata comparte con la nata algo que Sara sí. Sara dio el cuerpo por la nata. Además de unir el alma, dio parte de su cuerpo para que la nata siguiese con vida y con calidad de vida en los últimos 10 años. Pero no la hace más cercana, no la hace más cercana a la nata por el hecho de haberle... Digo, para poner las cosas en su... No dije eso, no dije eso. Dije que las otras no comparten eso con ella. Pero bueno, yo puedo decir a Elba Marcovecchio, la nata decidió casarse. Sí. Firmó y hoy es Elba Marcovecchio, su esposa. Ahora, qué locura. Qué injerencia tiene Elba y qué injerencia tiene la reina. Qué locura que la nata le dé poderes a sus mujeres y que al final él en este momento está... Es un poder que desconocíamos. Totalmente. Porque de repente, como vos dijiste, es un partido de truco. Te canté truco, quiero retruco. Exacto. Y te clavó el ancho. Alicia, Alicia. ¿Sabes cuál es el problema que tenía esta mujer para decir cuando Elba salió con el poder? Sí. Es decir, yo tengo el no. Uno que vale más. Es que no es así, ¿eh? No es que vale más. Esperá, espera, espera. Inhibe al resto. Tiene un poder que inhibe al resto. Pero guarda ahí. Y además otra cosa interesante. ¿Lo dijo en la justicia? Perdón. ¿Lo dice el poder? Lo dice Sara. Lo dice Sara. No lo dice en la justicia. Pero además, otra cosa. Si ellos dividieron los bienes antes de casarse, ¿cuál es el problema de las hijas? El 33% que le correspondería a la hora de heredar al igual que la hija. Pero de lo que produjo. Pero Coral, el de que se casó, estamos hablando del 33% de dos años. Está bien. Por eso es tanto escándalo cuando se está muriendo el padre. Pero ¿sabes por qué la dejaron a Elba también que diga yo tengo el poder, eso puedo administrar? Porque también quizás de alguna manera querían demostrar qué es lo que hacía Elba con ese poder. Puede ser esa posibilidad también. Y hasta ahora luego quiso cuidar el patrimonio de Jorge. No, pero además esta información que tenemos hoy es que realmente estaba separado el dinero de Elba Marcovecchio del de Jorge Lanata. Esto también es una novedad. Esto sí vuelve a poner las piezas, sí. Pero antes, un segundito. Porque antes quiero recordarle a la gente que tenemos nota con Sara Stewart. Quiguita, esta mujer que fue pareja de Lanata, que con quien tienen una hija, Lola, es la mujer del trasplante cruzado. Es una mujer muy importante en la vida de Lanata. Y no solamente tenemos nota con ella, sino que además tenemos nota con Lola Lanata. Y hablamos con Lola del poder, chicos, de este poder que tenía su madre. Mire, hubo una pregunta que le tiró Oliver. Imagínense, Oliver, nunca deja una pregunta por hacer. ¿Dónde está Oliver? ¿Está viniendo para acá? A ver, dale, dale. Oliver, hola, Oliver Quiroz. ¿Cómo estás, Oli? ¿Cómo te va? Hola, Karina, equipo. ¿Cómo están? Bueno, así como comentan, por fin pudimos tener la palabra de Lola Lanata y de Sara Quiguita. Perdón que estoy un poco distraído porque estoy esperando el auto, porque me estoy para dirigir al hospital italiano. Sí. Pues tuvimos acá seis horas de guardia, pero finalmente pudimos hablar con las dos. A Sara se la pudo ver más tranquila, aliviada. Evidentemente, había algo que le molestaba de las actitudes que estaba tomando Elba. Y hoy que se pudo oficializar ese poder, la dejó más tranquila. La verdad que hablamos, nos agradeció también el espacio que le estábamos dando. Y más allá de eso, sabemos que no le gusta mucho hablar frente a cámara, pero también le agradecemos porque paró, frenó y habló. Habló hasta donde quiso, pero habló. Bueno, fantástico, Oliver. Felicitaciones. Es definitivamente la mujer del momento. Es la mujer que ahora ostenta tener un poder mayor, que mata el poder de Elba Marcovecchio, que realmente es una novedad por esto. Porque cambió la gente. Espera, espera, espera. Hay alguien que se sale de la vaina. ¿Qué pasa, Rojo? No, digo, que si es real esto que Elvita firmó en su momento con Jorge, de renunciar. ¿Por qué lo ponés en duda, perdón? De renunciar. No, no. Porque empezamos a poner en duda todo. Porque no lo... No, no. La realidad no existe, la realidad existe. Pero pará, confirmo, confirmo que es real que Elvita firmó con Jorge esto de separar bienes, lo cual no hace más que hablar del desinterés económico de Elvita en todo momento. Y en el acusaron de chorra, la verdad que tendrán que explicar por qué le dicen chorra a la que firma no tendrá nada, a la que renuncia a que Lanata le dé el apellido a sus hijos para no quedarse perdiendo. Hay demasiadas detracciones por parte de Elvita. Un segundito, chicos, tranquilos. Hay un nuevo parte médico de Jorge Lanata. Vamos, Diego. Exactamente, vamos con el tema de la salud. Perfecto. Y dame... Te recuerdo, tenemos notas y mientras buscas, Diego, tenemos nota con Lola Lanata, tenemos nota con Sara Stewart, que es la mujer que hoy realmente presenta una enorme novedad y una... Bueno, una noticia que realmente no imaginábamos. No era solo el poder de Lola Marcovicio, había una mujer anterior que tenía un poder superior. Sí, Diego. Y en parte médico del Hospital Italiano, lo acabo de pasar, si lo podemos poner en pantalla, mientras tanto lo leo. Esto es de ahora. Sí, 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 Diego. Ayer, el paciente Jorge Ernesto Lanata fue sometido a una intervención quirúrgica programada para continuar su tratamiento del cuadro de isquemia intestinal, previamente diagnosticado. La cirugía se realizó en un contexto de completa estabilidad hemodinámica. Dada las condiciones locales óptimas del intestino remanente y su evolución favorable durante el procedimiento, se llevó a cabo la reconstrucción del tránsito intestinal sin complicaciones intraoperatorias. Además, se realizó el cierre definitivo de la pared abdominal. Hasta el momento, la recuperación posoperatoria del paciente ha sido favorable. Se encuentra estable, sin requerimiento de drogas pasoactivas y con la función renal estable. Un montón, ¿eh? Actualmente, se le proporciona analgesia para el control del dolor y sedación y continúa con ventilación mecánica en modalidad de soporte. El paciente permanecerá internado en la unidad de terapia intensiva, donde estará bajo monitoreo y control estricto en los próximos días, los cuales serán claves para su evolución. Bueno, este parte da por tierra una versión que circuló y por muchos portales y programas del Código Azul en medio de la intervención quirúrgica. Que, a ver, no era algo descolocado ni insólito. Un paciente con una cualidad cardíaca tan particular que tenga un incidente cardíaco en medio de una intervención tan aguda, claramente era una posibilidad. Sin embargo, acá dice que no. No. Contexto de completa estabilidad hemodinámica. Sí, raro que, a ver, creo que es uno de los partes más completos que está emitiendo el hospitalitariano. Están, obviamente, teniendo una bajada con respecto a lo que se dijo ayer, porque los rumores existieron de los códigos tanto azul como verde y fue un rumor muy fuerte. Está bien que si no sucedió que lo desmienta, pero digo, no se basa en dar tanto detalle de este tipo. Esto sí llama la atención. Quizás es un pedido de la familia. Pero, ¿por qué te llama la atención, Corita? Sí, porque en realidad no dan tanto detalle. Un parte de este tipo siempre es un pedido de la familia. Sí, pero una cosa es cómo está actualmente, pero acá te está detallando que la operación fue sin problemas, o sea, que no ocurrieron inconvenientes. Sí. Y en general no dan tanto detalle, Dani, a eso me refiero. Alguien pide específicamente que eso se desmienta. Además, el código verde y el azul, perdón, salió del hospital. O sea, no es una invención de nadie. Totalmente, pero no ocurrió. ¿No? No ocurrió. No ocurrió y lo aclara el parte médico. Bueno, tenemos nota con Kihuita, con la famosa Kihuita, mencionada en estos últimos días un montón de veces. Y tenemos nota con la hija de la nata y Sara Stewart. ¿Podemos verla, Lola, la nata? Dale, Oliver Lagarrón. Fíjate. Lola, puede ser un minuto, un minuto solamente. Preguntarte puntualmente por este poder que se dio a conocer. No quiero hablar, no quiero hablar. En serio, por favor. ¿Te dejo un poco más tranquila que tu mamá haya revocado ese poder que tenía, Elba? Sí, estamos más tranquila por los empleados de papá. Sí, estamos más tranquila por los empleados de papá. No, eso. Eso. ¿Cómo les tomó a ustedes esta suspensión de parte de ellos? ¿Son familia? Por favor, me estoy en el hospital. Por favor. Te digo. ¿Te quedas un poco más tranquila por el tema que los conoce a Facundo, a Francisca? Sí, sí, perdón. Gracias. ¿Cómo está tu papá? Estable. No, no quiero hablar, por favor. Me tengo que ir al hospital. ¿Vos estás con Bárbara un poco mejor, también con esta potestad? Sí. Sí. Por favor, no quiero hablar. Gracias. Gracias. Bien, no quería hablar, pero la verdad se la nota como aliviada con el tema de que, por ejemplo, este poder alivia justamente a los empleados de Jorge Lanara. ¿Tienen control? ¿Está bueno? Sí. ¿Tienen control, si lo dividís en bandos, el bando Lanata? Sí. Está el bando Lanata, porque son Lanata las hijas. El bloque, como se llaman ellas. Y el bando Marcovecchio. De Lanata. El bando Lanata hoy tiene manejo absoluto, y no estoy exagerando ni un ápice, hoy tiene manejo absoluto sobre Jorge Lanata. ¿Le puedo hacer una pregunta, Diego? El patrimonio como la salud, la salud es cierto, tiene que compartir decisión con Bárbara y él. Está todo fenómeno. Bueno, pero entonces, ¿a qué jugó Jorge Lanata dándole un poder a Elba Marcovecchio? ¿Alguien me puede responder esto? Difícil de responder. Jugó a lo que sentía en ese momento enamorado y pensando en lo que se podía venir para cuidarse. Pero que se olvidó, perdón, 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 pero se olvidó del poder anterior. No creo. Yo creo que... Si hablamos de pesos de equilibrio, en política se usa, que es cuando uno quiere dar la voluntad a personas de íntima confianza, pero sabiendo que si hay un litigio muy conflictivo, va a haber varias opiniones. Digo porque ayer nos preguntábamos cuál poder es más valioso, qué poder tiene más poder, si el primero o el último, como pasa con los testamentos, por ejemplo. Y perdón, no, iba a decir algo, pero me olvidé. Perdón, me interrumpí. Sí, es muy maligno lo que voy a decir, pero lo voy a decir, y si le dio el poder a Elba sabiendas de que Sara tenía el otro y en la pulseada iba a ganar. ¿Para qué dárselo? ¿Y para qué engañar a una persona de esa manera? Si nadie te lo está pidiendo. ¿Para qué le engañar a una persona de esa manera? El abogado, el abogado. Es un juego maquiavélico. Le da un poder a una persona para que la otra, si esta persona no está haciendo las cosas, es un hombre muy inteligente. Perdón, 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 porque hay alguien que debe saber más acerca de esta situación, debe habersele presentado alguna vez. Doctor Garcete, ¿cómo es esta situación? Sí, Karina, me parece que acá lo que hizo Jorge fue muy pensado, Jorge está muy bien asesorado y le dio un poder a Elba, seguramente, porque hay un régimen de gananciabilidad separada entre Jorge y Elba. Por lo tanto, al estar en esa situación y darle el poder para que ella pueda administrar y disponer, le da otras capacidades como esposa. ¿Pero que la protege de esa manera, doctor? Está protegida igual, Elba. Elba, por más que haya un régimen de gananciabilidad separado, está protegida igual porque sigue habiendo sociedad conyugal. Pero no puede reclamar nada. Elba puede vender, comprar, cerrar cuentas. Tanto Elba como Sara pueden vender y comprar teniendo en consideración algo muy importante, que es que tienen que rendir cuentas de cada cosa que hagan. ¿Perdone? ¿Puede desautorizar a Elba con alguna venta o algo que haga Elba? ¿Puede desautorizar con el poder superior el de Sara? No hay poder superior y no hay poder irrevocable de por vida. No hay. Voy a hacer algo que no se suele hacer. Según lo que dice Quibita, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pero según lo que dice Quibita, sí es. La ley es de por vida. ¿Qué quiere decir, doctor? Artículo 380. Por la revocación efectuada por el representado, sin embargo, un poder puede ser conferido de modo irrevocable siempre que lo sea para todos los actos especialmente determinados. Es decir, uno puede dar un poder irrevocable para un acto, para vender una casa, por ejemplo. Exactamente. Eso es lo que me decían del poder de Sara. O por un plazo determinado. No existe poder irrevocable. Universal e irrevocable es imposible. Ahora esto lo termina definiendo una jueza. Universal puede ser amplio. Irrevocable de por vida no existe. Pero esta pulseada va a continuar con cartas documentos cruzadas y lo termina decidiendo un juez. Esta pulseada termina en un juzgado civil y comercial con un juez viendo bien el tema. A ver, un segundito. Chicos y chicas. Alala, me acaban de bajar la información de último momento. Por favor, Damián Rojo. Vamos, compartamos. Es una bomba, dale. Es durísima porque son los siete puntos que pone Elvita Marcovecchio para responderle a Sara Elizabeth a través de una carta documento. Una carta documento, chicas. Después de enterarse de este intento de revocar el poder. Empiezo por algún punto del final, por ejemplo, donde dice, en conclusión, rechazo su revocación del poder cuyo único fin es económico. Y por ejemplo, si ves una línea arriba, Elvita explica que ante la disminución del ingreso familiar, esto está claro que hay menos ingreso familiar, procuré ajustar costos para seguir pagando su opulenta cuota alimentaria de 7.450.000 pesos en su integridad, sin siquiera reducirse conforme la reducción del ingreso. Esto es, y lo debe saber el doctor, que si hay menos ingreso, más allá de que se haya arreglado una cuota alimentaria, se puede bajar. Y se pagó porque hay menos ingreso. Exactamente, porque es un porcentaje del ingreso. Si no trabaja ni estudia hasta los 25 años. 25 años. Es un golpe bajo decirle a la hija... Pero hasta los 21 no lo tiene que pedir la hija, a partir de los 21 es la propia hija que tiene que acreditar estudiando. Chicos, ¿estamos todos de acuerdo que se está metiendo en el barro? Ay, está, lo dijiste. El barro es bien, te pongo la tarjeta de crédito, datos en la cocción. El barro está, Luis. Es una realidad, ¿qué tiene de barro? Si realmente se preocupa, pero perdón, si realmente quizás se preocupa como mujer de la nata de que esa cuota alimentaria llegue a destino y le preocupa porque quizás no tiene la entrada que tenía antes, no está mal a expresar. ¿Y sabe por qué se preocupa? Porque es la administradora y lo tiene que administrar bien. No hace nada a Elba Marcovecchio, la que paga es Alejandra. De la cuenta compartida de la nata y de Elba Marcovecchio. La tarjeta de crédito. Alejandra paga, pero de la cuenta de la nata y de la nata. De la cuenta que hace una cuenta compartida. A ver, chicos, un momentito, un momentito. A ver, es apasionante el debate, pero vamos a hacerlo un poco más ordenado. Vamos a repasar la información. ¿Quién de los dos lo va a hacer? Claro, yo voy a... No leímos la información que tenemos, que es exclusiva. Exactamente. Y es clarísima, porque lo único que hace la carta de documento de Elba Marcovecchio es justamente hacer lo que acaba de pasar. Nos confunde, embarra la cancha, pero la realidad es la que voy a leer ahora. Bueno, ahora quiero que contragumente, pero sin falacias, sin golpes bajos, como divulgar a un dato que es personal. Dale, Diego, empecé a leer, por favor. La revocación del poder, comunicado oficial de los abogados de Bárbara y Lola Lanata. La revocación del poder de Marcovecchio. Revocación significa que ese poder hoy es papel picado. Es esto. La rutina de este programa tiene la misma validez para manejar el patrimonio de Lanata que el poder que tiene Elba Marcovecchio. Eso lo tiene que decir el juez. La revocación del poder de Marcovecchio se hizo ante escribano público. Un escribano público. No es, no sé, de la carta de documento que escribe Marcovecchio. Y lo único de oficialidad que tiene es el pibe del correo que se la agarra y la mata. No, 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 paren, paren, paren un poquito. Rojo y Esteves. No chicanen, lee la información. Dale, vamos. Doy la información objetivo. Dale, dale al nombre del escribano. La revocación del poder de Marcovecchio se hizo ante escribano público quien examinó ambos poderes, el de Sara y el de Elba, para hacer la escritura de revocación. En mayúscula dice, el poder de Elba ya está revocado mediante escritura pública. Las cartas, documentos que se enviaron tienen por finalidad comunicar la revocación ya realizada ante notario. Lo que se presentó en la justicia, esto se presentó en la justicia, no puede informarse porque es confidencial. Pero perdón, desde el desconocimiento, ¿esto lo revoca un escribano, no la justicia? Un escribano en N, no sabemos qué nombre. Acá hay un error de base. El escribano no puede revocar ningún poder. Ni Sara ni el escribano. ¿Qué es esto entonces, doctor? ¿Qué está pasando entonces? Solamente puede revocar un poder, la persona que lo da o la muerte. Bueno, entonces acá no se sabe. Ninguna de las dos cosas ha sucedido porque la nata realmente no está en condiciones de revocarme. Lo que el escribano habrá hecho, Cari, es ratificar que ese poder, tal y cual como Sara dice que existe, en realidad existe en la misma forma. Después hay que ver qué pasa en la justicia. Ah, bueno, bueno. Pero todavía no se revocó nada, digo, para el título de se revocó. Sara no lo revoca y el escribano en N tampoco. Sara ha hecho un pedido para que se revoque. Le pregunto al abogado, en el estado que está la nata, que está en un estado de sedación, que está inconsciente, no tiene la capacidad, las facultades mentales como para poder revocar un poder. Digo, el poder que supuestamente y todos creemos que Kiguita tiene ese poder. ¿Anula a Sara? ¿Anula al de Elba? La nata jurídicamente hoy es civilmente inhábil. No puede tomar ninguna decisión por sí solo. Ah, lo dijo Garcete, lo dijo. Es civilmente inhábil. Lo tiene que decir la jueza. Pero lo tiene que determinar la justicia. La jueza dijo, respecto a la salud, es incapaz, tiene la capacidad restringida. Perdón. Pero acá estamos diciendo otra cosa, aclaremos una cosa. Exactamente. Yo voy, contó a un escribano, le digo, a ver, certificá, me quiero revocar, que esto, que el otro. Él ya va a otro escribano, vos a otro escribano, vos a otro escribano. Y cada uno hace el poder que quiere. ¿Quién decide? Si la nata no puede. El juez. ¿Sabes cuál? Como el juez todavía no decidió. Por eso no se decidió nada. El juez no decidió todavía. Es la voluntad de querer a que el juez te diga sí, tiene razón. Tampoco decidió, perdón, Damián, tampoco decidió que el poder de Elba, si sigo tu razonamiento, sea el que vale. En todo caso, eso lo tiene que dirimir a la justicia. Perdón. Pero vos decís, el poder que va... Doctor García, yo te compro, yo te compro. Entonces no vale ninguno de los dos poderes. Perdón, perdón, perdón. Una cosa, a ver, a ver. Entonces, ¿esto qué es un papel mentiroso? Sí. ¿Esto es un papel mentiroso? El título de ese revocón mentiroso. Acá dice, el poder ya está revocado mediante escritura pública. Los abogados hacen a la ancha, a la larga, a la que quieren. ¿Qué quieren? Que su cliente sea el que se imponga. Entonces te digo, revocamos el poder. ¿Para qué? Para quitarle el poder a la vereda de enfrente. Pero el abogado no puede decidir nada. Estoy con vos. El escribano no puede decidir nada. Perdón, perdón. Un puente entre ese ala de Ventura, Alicia y Damián, que apoyan y están convencidos de que Elba tiene razón. Del lado de la verdad. Está todo en stand-by. Hagamos un punto medio, ahí donde está Cari. Yo quiero corregir una cosa. Esperá, dejame explicarlo. Hagamos un stand-by. Lo más importante es que la gente no crea que hay una división entre allá y acá. Estamos todos luchando por lo mismo. Ustedes tienen una información que viene de un lado y yo tengo información que viene del otro. Igual, a todas maneras, esta carta no me deja terminar el concepto. Chicos, atención. Lo importante en este programa es que... Chicos, chicos, no se puede así, ¿eh? Atención. Lo importante en este programa es mostrar las diferentes miradas sobre el asunto. Acá hay dos lados, hay dos familias. Exacto. Son todas las formas de mirar este mismo conflicto. Y en el medio, no estoy yo. En el medio saben quién está. La Nata. Tal cual. Tal cual. Bien. Vamos, Diego, dale. Quiero decir algo. Poder contra poder, listo, en stand-by. Lo va a decidir la justicia. Lo podría haber decidido ya la jueza para que no estemos discutiendo esto. No lo hizo. Pero lo va a decidir porque está en manos de la justicia. Ahora, ¿cómo era en la práctica con la Nata vivo? Que es lo que debería seguir pasando. Elba Marcovecchio nunca pagó nada. Con la Nata vivo, Elba Marcovecchio nunca pagó nada. La que siempre pagó todo fue Alejandra, la mamá de Facundo, el chofer de la Nata. Y hoy sigue pagando toda Alejandra. ¿Por qué se enoja Elba? Es la información que tengo. Esta me la pueden contratar. Porque Elba, a partir de que a la Nata lo internaron, empezó a gastar más con las tarjetas. Está en los resúmenes. No estoy inventando nada. De hecho, eso está presentado en la justicia. Por comprar joyas. ¿De dónde sacan dinero que Alejandra está suspendida de sus actividades? ¿Está suspendida Alejandra? Sí. ¿No está suspendida o no está suspendida? Después de que nosotros mostramos los mails y el resumen de las tarjetas y el pago de Bárbara, de la misma manera que Facundo y Francisca fueron suspendidos, también le llegó la carta de documento a Alejandra. Exacto. Ahora, pausa ahí, porque, perdón, aclaremos esto. Por un lado está el pedido de suspensión del poder hecho por Kiguita o Sarah Stewart Brown. Y por el otro lado, el pedido de las hijas Bárbara y Lola, que recordemos, basan su pedido, esto es textual, en función de que la Nata jamás hubiese suspendido a personas que amorosamente lo cuidaron por 20 años. ¿Qué pasa acá? Y ahí vamos a la justicia, siempre lenta, siempre tarde, siempre estúpida, y perdón, me banco yo la carta de documento, llega tarde, mal, y tantas veces ha pasado. No definió eso, salvo la opinión de Bárbara para con la salud de su padre. Ahora te digo, Alejandra está suspendida, es la que maneja las cuentas, como dice Diego, la cuenta compartida de la Nata y del Vita. Pero, ¿qué pasa con Alejandra y por qué la suspenden, según tengo entendido? Porque hace cuatro meses dejó de rendir lo que está gastando. ¿Por qué? Porque a la Nata le rendía, lo reconocía, y a el Vita no la reconoce. ¿Qué pasa, Dani? Perdón, porque la información correcta y concreta es que se mandó la carta de documento de suspensión. Esa carta de documento, como lo dijimos ya la semana pasada, fue contestada por cada uno. La novedad es que nosotros no sabíamos que Alejandra también había recibido esa carta de documento de suspensión por 30 días y sin goce de sueldo. Pero lo que a mí me están diciendo es que, al margen de todo eso, las tres personas, tanto Facundo, tanto Francisca, como Alejandra, respondieron esa carta de documento y nunca abandonaron el lugar de trabajo. A ver, tanto más, los empleados, para que quede bien claro, y esto es así, los empleados que cuestionaron a Elba Marcovecchio, hoy están suspendidos. ¿Por qué digo esto? Porque hay una empleada que no se expresó contra la figura, ni hizo ningún tipo de crítica, que sigue trabajando. Es decir, la decisión no es la voluntad de la ANAT, es la voluntad de la persona de Elba Marcovecchio, porque suspendió a los que la cuestionaron en su accionar. O traicionaron.